A ver, yo me fui a dormir un día y al día siguiente me desperté en Escocia y al lado, a mi lado, a mi vera, estaba una foca. Bien, y la foca me dijo, ¿tú sabes lo que me dijo a mí la foca? ¿Qué te dijo la foca? Y yo le dije, sí, claro, me llamo Rebón. Pero luego prosiguió y dijo, Digo, sí, claro. Y me contestó, Dije, sí, claro, aquí tengo un traje, toma. Y le di el traje y se puso traje. Ese día fue histórico. Porque por primera vez en la historia de la humanidad y de las focas, y a nivel marítimo, por fin una foca se puso traje.